La excandidata del Senado de la República, Rita Osalia Rodríguez, y declaró que es importante que las coaliciones sean convenientes para todos, pero que el partido morena pudiera tener más presencia política sin la necesidad de alianzas ni coaliciones. Tras los recientes resultados electorales en los cuales Rita Osalia Rodríguez, excandidata al Senado, acumuló más de 250 mil votos, pero no obtuvo el triunfo deseado, ha surgido un llamado a la reflexión sobre las alianzas y coaliciones entre partidos políticos. Respetuosamente tendríamos que ir analizando desde la cúpula, desde las cúpulas, desde el Comité Ejecutivo Nacional, y tendrían que analizar qué tan convenientes son las alianzas, las coaliciones, porque morena puede dar mucho más, mucho más. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli. Noticieros San Luis Potosí